¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una ensalada, una ensalada muy sencilla, de estas que os gusta tanto que van en un solo paso, sin ninguna complicación, todos los ingredientes y triturar. Usaremos repollo, tenemos repollo que compramos por otra receta, el repollo dura muchísimo y es muy sano, es un sustituto bueno a la lechuga y demás que usamos siempre. Y también vamos a usar rabanitos, los rabanitos a mí me recuerdan a mi infancia, mi abuelo siempre ponía rabanitos con la comida, los domingos, los sábados, teníamos los rabanitos pelados, cortados, metidos en agua y los usábamos como acompañante para el arroz, para los guisos, para cualquier cosa, me encantaba. Bueno, no me voy a liar con cosas de cuando era pequeño y vamos a empezar con nuestros ingredientes. La receta la tenemos en Cookidoo, pero bueno, yo os voy a decir más o menos los ingredientes que lleva. Unos 500 gramos de repollo cortado en trozos, unos 100 gramos de rabanitos limpios, lavados limpios, pero sin pelar, una cucharadita de sal, un poquito de pimentón, una cucharadita de orégano, una de perejil, unos 50 gramos de aceite y unos 20 gramos de vinagre. Pues nada más, vamos a empezar a hacer la receta. Bueno, vamos a poner nuestro repollo, 500 de repollo. Aquí tengo un poco más, así que estoy pesándolo, para ir viendo, 400, 500. 100 gramos de rabanitos, perejil, unas 7 ramitas, yo voy a echar perejil, pues al gusto, más o menos como media cucharadita, un pelín más. 20 gramos de vinagre. 50 gramos de aceite de oliva. No racaneéis nunca con el aceite de oliva, sobre todo para ensaladas y demás. El aceite de oliva en crudo es algo muy, muy sano y no debemos racanear nunca con él. 50 gramos de aceite de oliva, una cucharadita, una cucharadita de sal, la tengo aquí, un poquito, pon una cucharadita de pimienta molida, pero yo le voy a poner pimienta molida al gusto, cada uno pone lo que quiere, yo le voy a echar unos cuantos rasgados y una cucharadita de olégano seco, más o menos la que tenía. Tengo la punta de la lista de la compra, el olégano. Ponemos la tapadera e introducimos la espátula por el bocal. Y vamos a triturar 10 segundos a velocidad 4. A ver... Pues ya está, 10 segunditos, ha quedado perfecto, perfecto, un troceado perfecto. Y bueno, vamos a verterlo en nuestra ensaladera. Uff, qué bueno, qué rico. Fijaos qué troceado, tan maravilloso, tan perfecto, en solamente 10 segundos. Yo voy a ir poniéndolo aquí, os voy a ir recordando que si este vídeo os ha gustado, le deis un like, que os suscribáis a mi canal, que me podéis seguir en redes, tanto en Instagram, donde soy jose-angel-reina, como en Facebook, donde soy jose-angel-reina. También tenemos el blog, Trasteando en la Cocina con José Ángel, donde podéis tener también muchas ideas para la cocina de cada día, con fotos paso a paso. Bueno, pues fijaos, ya estamos, ya tenemos nuestra ensalada, y este va a ser el acompañamiento para mi comida. A mí me encanta ponerla como una parte más de mi comida, como una guarnición, para ponerlo como el que pone en una ensalada de patatas y demás. Muy fresca, ideal para el tiempo de calor. Que tengáis un buen día. Gracias.